Han pasado muchos años y yo he visto que en el mundo solo encuentro los desprecios Los anhelos que yo tengo son de amores, es ingrata, me ha negado hasta sus besos A la Virgen yo le pido que me ayude, que me deje verme cerca de su sangre Porque el llanto que derramo y el bastante, que los ríos y los mares ya no caben Si mi Dios me da licencia de mirarla, es de amarla aunque tenga otros amores Si el destino es sufrir por ese ingrata, aunque tenga que llorar como los hombres Por la fuerza gané tu cariño Ya eres mía y por siempre has de ser Pero ya me he metido en un río Y presiento que voy a perder Se me puso llevarte a la fuerza Sin saber si me amabas o no Hoy de plano me encuentro perdido Solamente miro el callejón Sin salida Sin salida Sin salida Sin salida Sin salida está mi callejón Ya no puedo Ya no puedo Ni moverme Ni moverme Para hacerme polvo el corazón Se llama la calandria De los éxitos Relámpago Oye En una jaula de oro Pendiente de un balcón Se hallaba una calandria Cantando su dolor Hasta un gorrioncillo A su jaula llegó Si usted puede sacarme con usted Yo me voy Y el pobre gorrioncillo De ella se enamoró Y el pobre como pudo Los alambre rompió La malvada calandria Después que la sacó Tan luego se vio libre Voló, voló y voló Voló, voló y voló Eso, gracias Creo que sí El público presente Haciéndose ver Haciéndose sentir Quecía Haciéndose sentir Gracias.